Así quedó Greenville, tras el paso del incendio Dixie. El fuego destruyó la mayor parte del centro de este pequeño pueblo del norte de California, de unos 800 habitantes, devorando edificios, viviendas, tiendas y automóviles. Las autoridades habían emitido alertas de evacuación a los habitantes de Greenville y de la cercana Chester, donde viven cerca de 2.000 personas, para que abandonaran rápidamente la zona. El incendio Dixie calcina los bosques del norte de California desde mediados de julio, un efecto más de la crisis climática que ha provocado un calor sofocante y una sequía alarmante. A mediados de julio, el área quemada en California ya era 250% mayor a la de 2020, que a su vez fue el peor año en materia de incendios en la historia moderna del Estado.